tengo esa cuenta porque yo que voy a traer mora idioto no hay manzana amiga y el guineo verde no está bien bien pues a cuenta porque viene verde voy a traer manzana mantenía o que para y si cacho soy yo mi vale yo soy feliz el cacho no mata porque mata el bebeo ahí va ahí viene ese es lo que mata mi mujer me pegue por mi bien porque es para que yo quiero y no la voy a dejar mi mujer me pegue para correr y me no sea sapo y llegaron los guineos verdes no jodas salgan compren de mara sapo y que que están pedazos que para prestarle mi mujer me pegue por mi bien no sea sapo ya ve es la que yo quiero y no la voy a dejar si se joder me están viendo en huesa y no me viene a desenhuesar un poco de mantenido lo que hay por aquí ay me suñiga venga a desenhuesarme no joda mantenido ven llega yo vendo barato y no soy grosero idioto la gente escucha no no la gente no escucha la gente que duele más gente que yo yo estoy hablando para casa no compro yuca para gritar todas las noches por aquí que no me importa me voy aquí flaco para casa mantenía si regalame una yuca para probarla para comprarle para comprarle para comprarle para comprarle o sea que ahora con el pito salgan compren ahora con el pito vaya a gritar ella donde su mamá ay que tu mujer te pegue a compadre si bicicleta presta así por mí bien idioto mantén hijo vos que fa yo no 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 se vea a ser caribañola saco a 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 o ¡Suscríbete al canal!